Chucky Chucky Ah, carajo Guaricha Chile, se me olvidó Funza Ciudad de Bogotá Funza Bogotá Funza, naturalmente Bogotá Bueno, lo que pasa es que Funza era la antigua Bogotá La ciudad de Bogotá fue Funza O sea, en pocas palabras, Funza fue la primera Bogotá Lo que pasa es que aquí fue primero capital capital muisca, y de donde llegaron los españoles a mirar que era una metrópoli muy grande y al pasar los años se crea la ciudad de Bogotá Ancestralmente este era el cercado del Sipa se conoce como Bacatá, de ahí viene el tema de Bogotá de hecho fue la primera capital española que luego se traslada allá al lado de Muserrate En tus calles encuentro amores Bacatá creo que ese se llamó en el momento Bogotá de Funza Bacatá Santa Fe Santa Fe de Funza Bacatá y Bacatá ¿No se te olvida algo? Muequeta Muequeta Bacatá Al transcurrir en la historia de Funza aproximadamente se obtuvieron tres nombres el primero que tuvo Funza fue Muequeta y significa campo o sabana de la labra el segundo que se le dio fue Bacatá Bogotá que destacar que en 1810 fue un territorio declarado como Villa o pasó a llamarse Villa de Santa Fe y algo de Bogotá y por último se le dio el nombre de Funza que tiene el significado de varón poderoso o gran señor 400 algo no me acuerdo no la tengo tan clara me tocaría hacer la cuenta pero ese es de 1536 conmemoración 400 300 400 484 años y simplemente por esas fechas pasó Gonzalo Jiménez de Quesada y ya para algunos fue fundación pero ya nosotros como Bacatá ya existíamos hace más de 800 años es el 22 de abril conmemoran 464 años pero no es una celebración sino más bien se toma como de la llegada de los españoles a más que una fundación fue una invasión al territorio muisca de esta época donde los españoles a su llegada se adueñaron del territorio y la riqueza que era como el... el indio el calcique mayor de aquí con un jefe indígena un líder sagipa o saquesasipa si digamos uno de los considerados últimos sipas que fue el que confrontó inicialmente a los españoles cuando llegaron bueno sagipa que es lo único que saquesasipa fue el quinto líder y el último a quien que estaba le... le... le dijo que donde estaban los tesoros entonces creo que según la historia él pues le dio una ubicación y... no sé creo que no encontraron nada entonces lo sometieron lo sometieron hasta su muerte y... mamá dijo que ya no hablará sobre eso y... 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 en ese tiempo cundinamarca contaba era como un estado y no como un departamento como actualmente cuando por decirlo de alguna manera Bogotá se independizó el cundinamarca e... ... de 1861 a... 1865 en ese momento cundinamarca se dividía en siete departamentos en el cual Funza era la capital, la capital centro.